Gracias por ver el video. Caracterizaos como los Maneskin, cantando este tema que ganó Eurovisión. Silvia, pónmelo. El City of Woney. El City of Woney. Bueno, las imágenes a posteriori las he visto, pero bueno, ¿cómo sale esta oportunidad? ¿Qué hicisteis en la tele? ¿Conocisteis a Lolita? Allí en la tele conocimos... A mí lo más ilusión me hizo fue conocer a los morancos, tío. ¿Anda? Te lo juro. ¿Sacasteis fotos ahí vestidos de Maneskin con los morancos o no? Con ellos no. ¿Anda qué? Porque había cada uno iba a su bola ahí. Y luego donde estuvimos juntos fue en el comedor, pero en plan de poner tapeteis fotos a la gente ahí mientras comes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mejor que no tengo con nadie. Pero nos lo pasamos súper bien, tío. ¿Y pero cómo salió el rollo este de ir a la tele? El rollo salió, tío... Oye, que por fin vemos a David otra vez con chollas, ¿eh? Sí, ¿qué te parece, eh? Pues está feísimo. Es que pelos largos, caras enfermas, ya lo decía mi hermano. Sí, sí, voy a ir a escorbuto. Ya lo decía el Roque. Pues eso, que el hermano de un amigo nuestro, el jefe de casting de allí, el hermano de Irra, nuestro técnico sonido, y le preguntó, oye, necesitaban un grupo para hacer contraser algo, para hacer contraser el de esto, my skin, y le dije, oye, ¿y los Ancors no le harían esto? Y Irra dijo, hombre, pues yo creo que sí. Y nos lo dijo y le dijimos, sí, sí, claro, para mí qué. Y si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pues bueno, lo podéis buscar en la web de Antena 3. Bueno, ponéis tu cara, me suena gala 1 y ahí están los Ancors. Además que Russell ganó la gala. Sí, sí, que encima ganamos, o sea, es que madre mía. Sí, venga, va. Diversión. Oye, Fito, pues muchas gracias. Te dejo a tu clase. Nada, hombre. Te dejo a tu clase, Alicia, de Milón.